Dicen que en su pueblo no hay racistas o mentiras Cada vez que yo camino por la calle veo sus pintas Si ven algo de color se le va la vista Yo puedo ser su primo y su ignorancia lo despista Por gente como esta el país se va la pila Luego le echan la culpa al moreno y a la china Por querer trabajar quieren joderle la vida La paga de mañana no va a ser por tu sobrina Será por el moreno papi que tanto vacila Y la china te dará una nieta bato a la vida La mezcla de bandera estará en tu cocina Cuando tu nieta te diga Bueno mira me diga El mundo se te caerá encima No habrá pañuelos o lágrimas que peguen solo a tus heridas Agarra pa que veas Pero el asismo no es una salida Oye Dicen Dicen que en su pueblo no hay racistas pero miren sus raíces Y que lo visten Y que lo visten Y dicen Y dicen que en su pueblo no hay racistas pero miren sus raíces Y que lo visten Le meto a fuego Ellos creen Y ellos creen que se crea diferente por la piel que la mame Más que arda en flama mares Más que arda en flama mares Y que lo visten Esto es hip hop Y que lo visten Y todos los países unidos Y en su pueblo no hay racistas per残уда . ¡Gracias!